Según Jorge Anderson Arboleda, representante de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, ante el Consejo Superior del Alma Mater, las actuales circunstancias han generado un ambiente de malestar e inconformidad entre la comunidad académica por los insuficientes recursos para garantizar una educación superior de excelencia y calidad en el país y la región. Claramente el gobierno nacional no está comprometido con la educación superior, ni el gobierno anterior ni el actual gobierno. Nos damos cuenta que se habla de un aumento de 3 billones de pesos para el presupuesto de defensa y guerra y una reducción para el presupuesto de cultura, de arte y de educación, precisamente. Entonces, si ya las universidades públicas del país se están cayendo a pedazos, como lo vemos en la Universidad Nacional, la Facultad de Artes, que se están cayendo literalmente las paredes a pedazos y necesitamos recursos para cada vez tener más profesores de carácter planta que realicen las tres ejes misionales de la universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión, pues en estos momentos no se está mostrando realmente que el gobierno nacional presenta una postura seria frente al déficit de las instituciones. Delegados de los estudiantes y docentes de la UIC se reunirán mañana y el domingo en Medellín con representantes de otras universidades del país para fijar una hora cero del paro que muy seguramente se iniciará a partir del próximo lunes 8 de octubre. Para pedir más recursos para las instituciones de educación superior, 4.5 billones de pesos que son necesarios en estos momentos y el pago de la deuda histórica a las instituciones de educación superior, que es aproximadamente 16 billones de pesos. Desde hace varios años no se ha presentado un cese de actividades en los centros de educación superior pública del país como el programado para la próxima semana.